¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Si, sabes que ya llego un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Yibame! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy ¡Oh! Tú, tú eres el animal y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensarlo se acelera el pulso ¡Ay! ¡Oh yeah! Ya, ya me está acusando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Este grito muero sin ningún apuro ¡Oh! 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 ¡Bravo!